Si estabas pensando en comprar los yogures líquidos de Danone con el sello Real Foodin, este vídeo te interesa. Podemos encontrar dos opciones, sabor natural y sabor piña coco. El natural, si vamos a los ingredientes, podemos apreciar que está compuesto por leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos. En la tabla nutricional podemos apreciar que aporta 49 calorías por cada 100 gramos, de los cuales grasas 1,8 gramos, hidratos de carbono 4,2, de los cuales azúcares 4,2, pero estos son naturalmente presentes en la leche, y proteínas 3,3. Por tanto, tiene unos valores nutricionales totalmente normales y sí es un producto interesante. Ahora bien, a un precio de 2,39 la botella de 541 mililitros, es decir, 4,42 euros el litro, si lo comparamos, por ejemplo, con la botella de un kilo de marca La Cabra de Juanito, que tiene unos valores nutricionales muy similares, pues por supuesto hace que sea un producto cacarísimo. Y respecto a la opción piña coco, en los ingredientes podemos apreciar de que a pesar de que le hayan añadido pulpa de piña y crema y brotas de coco, los valores nutricionales no se han visto prácticamente afectados. Además, no le han añadido de dulcagantes. Aunque estos sean totalmente seguros, para aquellas personas que sean más obsesivas con su alimentación, puede representar una ventaja. Por tanto, se trata de un producto nutricionalmente interesante y que yo sepa, único en el mercado. Arrancamos con la degustación. No sabe a coco ni a piña. Sí es cierto que hay como un matiz muy, muy sutil, pero principalmente me sabe a yogur bebible. No está dulce, está más tirando ácido como un yogur normal, pero lo de piña coco, muy, muy discreto. Principalmente sabe a yogur bebible. Entonces, para eso te compras un yogur bebible más económico y chimpum. Comparado con, por ejemplo, el de Mercadona. Esto sí que sabe mucho a coco y a piña. Para esto, te compras un yogur bebible líquido más económico y ya está. Real Fooding Danone. Porque aunque el Real Fooding te lo da, no necesitas comprarlo.